¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No pensé, me cegué, yo no sé qué logré. Muy mal, muy mal, arruiné la vida. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Muy lejos ir quisiera y que nunca me encontraran. ¡Polvo y Jack! Y un refrán. Aquí yace el viejo Jack. Pero nunca busqué este resultado. Nunca. Y nadie jamás me comprendió. ¿Pero cómo? Yo todo lo que quise fue brindarles lo mejor. Pero todo fue tan solo un gran error. ¡Pues qué más da! Al menos lo intenté. Bien o mal, de alguna forma lo logré. Por un momento, sí, al firmamento fui. Y así grandes historias se dirán de mí. Y por la nadidad dejé mi soledad. Al probar su calor me sentí mejor. Y yo, Jack, un rey al fin. ¡Pues sí! ¡Soy rey de Halloween! ¡No puedo esperar! ¡Que llegue Halloween! ¡Se me ocurren mil ideas! ¡Nuevos sustos hasta el fin! ¡Y verán las cosas que les voy a preparar! ¡Oh, no! ¡No será muy tarde para remediar... ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz!